El promedio del galón de gasolina regular en nuestro estado registró un descenso en la última semana, ubicándose en algunos lugares por debajo de los 3 dólares. La disminución reciente ha puesto el precio promedio por debajo de los 3 dólares en 6 estados. Esos son Missouri, Oklahoma, Arkansas, Texas, Kansas y Louisiana. De acuerdo al informe semanal de la Asociación Estadounidense de Automóviles, a nivel nacional el precio promedio del galón regular se sitúa en 3 dólares con 19 centavos.